¡Ay! ¡Ay! ¡Ya cállate, diploma! ¡Ya cállate, diploma! ¡Ahorita te voy a dar tu lección! ¡Comadre! ¡Ay, comadrita! ¡Ay! ¡Pero qué sorpresa, comadre! ¿Y qué anda haciendo por aquí? ¡Ay, comadrita, pues aquí! ¡Le voy a comprar ropita diploma! ¡Ay, no me digas que el niño se llama diploma! Porque soy yo el niño, ¿verdad, comadre? ¡Ay, no, comadre! ¿Qué le pasa? ¡Yo tiene mucho que clausurar el changarro! ¿Y entonces de quién es el niño, comadre? Pues es de mi hija. Por eso le llamo el diploma. ¡Ay, está, comadre! ¿Y por qué? Porque mi hija se fue a la universidad para obtener un diploma. Y esto fue lo que me trajo.